Estamos a una semana de que se reanude la acción de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para CONCACAF y la sanción de FIFA de dos partidos a puerta cerrada de la selección mexicana tiene novedades. Para esto está con nosotros Rafa Puente, Mauricio Pedrosa y Alex Pareja, porque hay declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y vamos a escucharlos. Las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de FIFA no causarán efecto hasta una solución final de dicho tribunal. No obstante de lo anterior, para los próximos dos partidos de la Selección Nacional de México como local, tanto con Costa Rica como con Panamá, no abriremos el estadio para el público en general. Utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de cerca de 2.000 aficionados para realizar las pruebas de las nuevas políticas y procesos de acceso a los partidos de Selección Nacional de México. Bueno, pues ahí están las declaraciones de John DeLuisa, quien básicamente está diciendo que después de la apelación frente al TAS, estos les dieron una suspensión provisional al castigo de FIFA mientras sigue la resolución. Y voy a arrancar contigo, Rafa Puente, platicando de esto que quiere hacer la Federación Mexicana de Fútbol, que será no abrir al público el estadio contra Costa Rica y Panamá, pero sí ingresar 2.000 espectadores entre empleados, tal vez algunos amigos o gente de marcas afiliadas a la Selección y a la Federación para hacer como una prueba, a ver cómo podrían terminar un nuevo protocolo con la gente para mantenerlos un poco más controlados dentro de dónde se sienta cada persona en el estadio. ¿Así lo entendemos? Bueno, mira, el tema de control yo creo que sí es algo, incluso que se han tardado, porque no han podido erradicar este lamentable y corriente grito que entre más cuestionan a México, el aficionado mexicano todavía se enorgullece más de ese grito y entonces lo hace con mayor énfasis y ante las amenazas le entran por un oído y le sanen por otro. Pero lo que es increíble es que lo deportivo, si logra, como dicen, congelar la sanción de FIFA a través del TAS México, México se le está aplicando en automático a sí mismo, ¿no? O sea, jugar dos partidos de eliminatoria que sabemos lo importante que representa la asistencia, el apoyo del público, por un lado para motivar al conjunto nacional y por otro lado, quieras o no, para amedrentar o para opacar un poco a las selecciones que visitan, ¿no? Tanto Costa Rica como Panamá han de estar encantados de la decisión que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol después de escuchar a John DeLuisa porque ya dieron como hecho el que no va a haber acceso al público y van a hacer una prueba para un control con los destinados dos mil aficionados que van a llevar y van a tener que entrar a través de un QR para ser perfectamente identificados y van a tener que portar una credencial. Digo, qué bueno que hagan todo esto nada más que deberían de hacerlo en partidos de carácter amistoso y no en partidos de eliminatoria donde la situación para México la verdad no está tan clara, ¿eh? Tiene un compromiso bien difícil que nadie se centra en pensar en ese compromiso que es la visita a Jamaica y después tiene estos dos partidos que se quiera o no, por un lado afectan al equipo, a la representación mexicana, pero por otro lado le dan una opción muy, muy atractiva en las dos elecciones que lo van a visitar. O sea, no, no, no entiendo. Es la verdad, no entiendo. Me parece totalmente ilógico que se tome esta decisión sin que se haya una determinación de FIFA. La federación decir no va a haber acceso al público porque vamos a meter como prueba este sistema nuevo para futuros compromisos. Ahora, siendo una prueba, Mau, y tomando en cuenta el tipo de personas que van a estar ahí, estos dos mil aficionados, por así llamarlos, porque en realidad va a ser entre socios, entre empleados y demás, ¿qué tanta prueba puede ser? O sea, ¿qué tanto vas a poner en curso los protocolos con gente que la misma federación está invitando? Un gran abrazo para todos. ¿Ustedes han escuchado la frase, el miedo no ande en burro? Sí, sí. No, Mauricio, debo decir de San Luis, o no sé. El miedo no ande en burro. Pues el miedo no ande en burro en la Federación Mexicana de Fútbol. Este temita de vamos a probar nuestro... Lo que están haciendo es probar el Fan ID que se estableció, nos tocó vivirlo en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Para estar en Rusia 2018 tenías que tramitar una especie de pasaporte con el que aún estando fuera del estadio, todos los aficionados en Rusia, o no nada más aficionados, miembros de la prensa, incluso acreditados, debías de traer un Fan ID para que las autoridades básicamente supieran en dónde estabas en cada momento y que cuando ingresaras a un estadio sabían exactamente en dónde ubicarte y en dónde localizarte. Medida que yo celebro, celebro ampliamente que la Federación Mexicana de Fútbol vaya a ejecutar este programa piloto para tratar de implementar una especie de Fan ID en partidos de la selección. Ahora, ahora, viene todo este tema de decir, vamos nosotros a tratar y vamos a esperar, celebramos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha otorgado las medidas cautelares y no va a entrar en efecto el veto al estadio Azteca hasta que se resuelva nuestro asunto. ¿Ustedes creen que realmente el hecho de no dejar entrar a los aficionados es para probarlo del Fan ID? No. No los van a dejar entrar porque tienen miedo de que sigan gritando, porque saben que está fuera de control. Saben que ya no lo pueden controlar. Saben que no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Y entonces no quieren que mientras se está resolviendo el asunto en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, mientras se otorgaron medidas cautelares, si por ahí empieza México con un mal resultado, retumbe en el estadio Azteca ese asqueroso grito. El miedo no anda en burro. Pero si dentro del miedo, que no anden burro, van a aprovechar para hacer un ejercicio de un programa piloto muy valioso también por la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, esto no quiere decir que esos dos partidos de suspensión no van a existir. Eso lo van a suspender momentáneamente. Podrían suspenderlo más adelante. Y la intención, Alex, supuestamente, según las palabras de John DeLuisa, de probarlo en estos dos partidos, es que para la visita de Estados Unidos, que va a ser un choque directo básicamente por los puestos de arriba, esto ya se ponga 100% como protocolo con aficionados. Con lo cual, sí creo, Mau, que tiene a lo mejor un doble propósito. Así que, Alex, ¿tú qué opinas de que al final pedíamos mucho que se pudieran ubicar a esos que terminaban gritando, no? Esto es lo más cercano que hemos visto a eso. Sí, yo creo que, ¿cómo estáis? Yo creo que es una muy buena idea. Y a mí me ha sorprendido, después, claro, entendiendo, oyendo los argumentos de Mauricio, entienden más cosas, ¿no? Pero a mí esta mañana, cuando he empezado a repasar esta noticia, he pensado, pues qué raro, ¿no? Porque si la federación, o sea, lo más normal hubiera sido, o al menos la tentación existiría de decir, son partidos importantes, necesitamos al público en el estadio azteca, oye, echamos la patada hacia adelante y cuando nos caiga la sanción ya la acataremos. Pero estos partidos son importantes, teniendo en cuenta la última fecha FIFA tan discretita que tuvo el Tri. Entonces, a mí me sorprendió eso. Pero yo creo que es una muy buena idea el hecho de implantar el Fan ID, aprovechar estos dos partidos de impas, para mandar este mensaje también al TAS y a las autoridades, a la FIFA, de decir, estamos preocupándonos por ello, estamos trabajando para erradicarlo y también para prevenir males mayores, como decía Mauricio. Entonces, a mí me parece una muy buena idea. Afortunados esos 2.000 espectadores que van a poder entrar al estadio azteca para ver esos partidos, pero si después de esos dos encuentros ya encuentran la manera de hacer ese Fan ID y hacerle seguimiento a cualquier espectador que vaya al estadio azteca, bienvenido seas estos dos partidos de prueba. Yo creo que es algo que es necesario porque además le estás mandando un mensaje a la afición, a la afición mexicana, es decir, fíjate, os podríamos dejar entrar, pero como no nos fiamos de vosotros, porque sabemos, porque sabemos... Ese es el tema. Ese es el tema. Es un castigo preventivo, es decir, fíjate, es una declaración de intenciones de la federación y yo creo que hay que valorarlo como tal, porque decir, os podríamos dejar entrar, pero como no nos fiamos de vosotros porque ya nos la habéis colado más de una vez, hasta que no tengamos este sistema... Cosa que nunca van a decir públicamente. Cosa que nunca van a decir públicamente. Claro, no lo van a decir, pero esa es la intención. Como no nos fiamos de vosotros, hasta que no tengamos la manera de controlaros al 100%, más vale eso, más vale 2.000 y todos calladitos y que no caigan más sanciones que el estadio Azteca a reventar y que luego contra Estados Unidos a puerta cerrada y vete tú a saber cuántos partidos más de sanciones. Una medida que según John DeLuisa quieren que pase a la liga próximamente. ¿Ibas a decir algo, Rafa, ya para terminar? No, digo, sí, puede imaginarlo para que esto de alguna forma se vaya pues metiendo e implementando en todos los estadios, pero ojo, en lo deportivo es de un riesgo altísimo, altísimo, porque México está en una etapa bien crítica y están pensando, se están adelantando para el partido contra Estados Unidos. Primero hay que sacar los resultados, y si tú con público sacas un resultado en Jamaica y vienes a México y consigues resultados en el partido contra Estados Unidos, el grado de dificultad decae notablemente. Rafa, más mérito entonces para la valentía de la federación, que son conscientes de eso perfectamente, son conscientes de que son dos partidos que no pueden menospreciar lo que decía antes, después de la fecha FIFA tan discretita que tuvieron en el último parón. O sea, más razón todavía para aplaudir la valentía de la federación, sabiendo que estos partidos son importantes. Pero también sabiendo que es aún más importante esa visita del odiado rival que viene de ganarte no una ni dos. Tres veces. Y que en 2026 se organiza un mundial y hay que tener todas las cosas preparadas. Eso también. Bueno, pues ahí está entonces por el momento el TAS suspende momentáneamente esa sanción y habrá 2.000 aficionados elegidos así, con deditos para entrar frente a Costa Rica y Panamá. y a la próxima. ¡Gracias!